esta es la sesión número dos del artículo tres, esta es la última edición del libro de caderas y resistencias a presión, libro nueve, un libro de referencias soldaduras para calificar procedimientos de soldar tanto con procesos manuales, por arco eléctrico, semiautomáticos, mecánicos, automáticos y procesos híbridos. Ese es el alcance del libro nueve de ASME sin considerar las otras partes, la parte QB y la parte QF, que tienen que ver con soldaduras de fibra del libro reforzado y la otra parte tiene que ver con soldaduras de materiales no ferrosos. La parte QW de ASME del libro nueve abarca todos los procesos de soldadura por arco eléctrico incluyendo los procesos por AS de electrones o rayos láser. Bien, esta es la última edición, está vigente hasta julio del dos mil veinticinco. Paralelamente a este curso especialización, tenemos un curso para inspectores, supervisores que ya están familiarizados con este código, tenemos un curso de competencias que es un curso de actualización bajo libro nueve de ASME. Bien, bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página treinta y dos, porque en la página treinta y dos de este código, nosotros vamos a encontrar una lista de personalidades que forman parte de diferentes comités del libro de caderas de las instituciones a pasión. El comité conformado para este libro nueve soldaduras incluye a treinta y ocho profesionales, los cuales han hecho intervenciones a lo largo y ancho del libro nueve de ASME. Lo que estoy diciendo es que estos códigos, tanto los de construcción como los de referencia, que sería sección dos, por ejemplo, es un código de referencias, la sección cinco es otro código de referencias, todos los códigos en realidad de libros de caderas recipientes a presión, está conformado por personalidades. En este caso, el comité de tecnología de soldaduras de ASME se ha conformado o está conformado por treinta y ocho profesionales, algunos de ellos propietarios de empresas de renombre, otras personas son personas honorables que comparten sus conocimientos de la soldadura, y otras personas también participan como empleados o administradores del código de carneras y recitutas. Por lo tanto, estas treinta y nueve o treinta y ocho personalidades hacen intervenciones en el código. Esas intervenciones parten de revisiones, algunas revisiones son parciales, otras son integrales. En ocasiones estas personalidades cambian tablas, y en el caso del tema relacionado con la revisión, cuando hacen una revisión, ellos reafirman algunas políticas que se han dado en emisiones anteriores. Cuando digo reafirman, es porque las empresas que están acreditadas por ASME, que son las empresas que estampan o que fabrican, hacen llegar consultas, aplicaciones, discomunidades, evaluaciones, reclamos, en algunos casos, de tecnología. Esas intervenciones, estas empresas pueden ser, por ejemplo, cambien algunos ítems que flexibilicen algunas condiciones obligatorias, y en fin. Entonces, lo que el comité hace es evaluar, revisar, y si la revisión está por resultado que el código se reafirma en esa política, bueno, así sea. En algunos casos, las revisiones suprimen, algunos subparágrafos, suprimen notas, o amplían la interpretación. En fin, este es un código vivo, este es un código que constantemente está, pues, siendo actualizado en base a la tecnología. Bien, estamos en la página 49, voy a hacer aquí una apreciación para todas las personas que están presentes y también usan el código. Bueno, ustedes se habrán podido dar cuenta que los parágrafos de los códigos, hay números, hay letras, hay una serie de números alfanuméricos, y el código tiene cierta complejidad, pero en realidad no deberíamos verlo como algo difícil, porque este código lo que hace es desglosar unas informaciones en seis niveles. Por lo tanto, esta es la parte que tiene que ver con las condiciones cruzadas, y bueno, lo que el código hace en un parágrafo, cuando quiere desarrollar una política, un criterio, va a desglosar la información en diferentes seis niveles. Los desgloses de primer nivel, como lo estoy pintando, vienen a ser los que están letras y cántesis. Hay desgloses de segundo nivel, que son números, y así este código va desarrollando lo que nos quiere decir a través de diferentes niveles desglosados. Bueno, la consideración sería que los desgloses de primer nivel tienen retuancia, los desgloses de segundo nivel también, pero ya esto va cayendo en un criterio en donde se puede evaluar, ¿cierto? Porque algunos desgloses presentan opciones, presentan criterios opcionales, presentan pautas, algo así como consejos, en donde la empresa, basada en su experiencia, puede utilizar. Entonces, este código, vuelvo a repetir, es un código vivo, es un código que cada dos años se está actualizado. Luego, dentro de la herramienta, estos códigos, en el PDF, esta es la versión digital, tenemos una herramienta muy importante que nos vamos a ver a continuación. Estoy moviendo el cursor lateral izquierdo y vemos que se avivan, que se activan en líneas información. Bien, esto, la edición dos mil de... perdón, la dos mil veintiuno no trajo esta herramienta, cual es muy útil, ya lo van a ver, pero hubo un reclamo por parte de los usuarios del código y para la edición dos mil veintitrés, esta herramienta, la hemos quedado inmediata, fue otra vez, está activado. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros llevamos sol a cualquiera de estos ítems y hacemos un clic, por ejemplo, en Summary of Chains, que es la suma de cambios, que se da en la página cuarenta y cinco, y aquí nosotros vemos todas las intervenciones que el Comité de Tecnología de Soldadura de ASME ha realizado. Esta edición, la dos mil veintitrés, ha traído un total de setenta intervenciones desde la parte QG, artículo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta edición ha añadido un artículo que es el artículo seis, lo cual, bueno, esto, las personas que quieran llevar el curso con nosotros, pueden comunicarse en el chat de WhatsApp o buscarnos por las redes, somos ICTUSSA, y pueden llevar el curso de forma asincrónica, es decir, no presencial, porque ya tenemos varios videos. Setenta intervenciones. Las personas que usan este código, que son supervisores, inspectores, ingenieros de soldadura, soldadores, capataces, que constantemente también están a vanguardia, actualizándose, deben saber que de esas setenta intervenciones han habido muchos cambios en el tema de tablas, artículo cuatro, se han eliminado muchas tablas, algunos procesos, tecnológicamente hablando, han avanzado, hay muchas tablas que ya no sirven, ya han sido eliminadas, entonces estamos siendo actualizados constantemente. Bien, en el artículo tres, ¿qué es lo que nos compete? Educador digital, que va desde la página setenta y cuatro hasta ochenta, esto no es el total, sino que estas son las intervenciones. En ese artículo, atención a los que les interesa este tema, han habido diez intervenciones, estas intervenciones, muchas de ellas son revisiones, hay una eliminación en su parágrafo H, ha sido eliminado, ya si están interesados, nos buscan por las redes, podemos dar de cortesía algunos videos, se puedan animar, quizás si se quieren actualizar. Lo más interesante en este artículo es que el Comité de Tecnología en Soldadura ha añadido una tabla, que es la W358, que tiene que ver con un proceso automático, láser beam welding, es un proceso que usa Aspectron, y ha sido añadido. Normalmente este código no añade tablas o tabulaciones para los procesos que usan rayo láser y Aspectron. Estoy hablando de tablas que dan las variables esenciales para esos procesos. Entiéndase por variable esencial, una condición calificada, en este caso en el observador, que puede ser proceso, y luego en campo se necesita que él suelde con otro proceso que no tiene calificación, lo cual, si él se atreve a hacerlo, va a repercutir en que no va a realizar una soldadura sana. Ese es el concepto de variable esencial, un campo. Bueno, por lo general, hasta la edición anterior, el libro 9 de Asme no traía tablas, no había incluido tablas, variables, para estos procesos, que relativamente son complejos. Sin embargo, los procesos convencionales, SMAO, GMAO, etcétera, sí tienen tabulación porque son procesos que sí se pueden parametrar estas variables. En el caso de los procesos que son de esta categoría no se puede porque estos procesos usan una tecnología en donde está implícito modelo, serie, marca, producto. Entonces, estos procesos tienen cierta complejidad en relación a modelo, número de modelo, serie, marca, características tecnológicas, aditivos, implementos, software. Bueno, el código no puede estandarizar eso, pero ya se está viendo que en el mercado probablemente unos fabricantes de procesos de soldadura con ASD electrones están estandarizando modelos, series y equipamiento. Entonces, ya ASD está pudiendo estandarizar estas, estas tecnologías. Bien, 10 intervenciones. Ya nosotros estamos en la segunda sesión esta noche y lo que nos compete ver es el QW 302. Vamos a ver el QW 302. Por lo tanto, aquí, en la última edición, el QW 302 no aparece. Se comprende cabalmente que ese ítem o ese parágrafo no ha sido intervenido. El QW 302 se mantiene desde las intervenciones. Las únicas intervenciones que se han dado en parágrafos del artículo 3 son las siguientes. El QW 301, 304, 305 han sido revisados. El 304 ha sido eliminado. Estamos aquí, sí, lo voy a pintar. El 306 ha sido el primer parágrafo revisado, 321.1, segundo párrafo revisado. Aquí tenemos la tabla añadida, la 368, en el QW 361.1, el subparágrafo E revisado, 362, primera frase revisada, QW 381.1, revisado totalmente, QW 382.1, los subparágrafos C, D y G revisado, y por último, el subparágrafo H. Estas son las únicas intervenciones que se han dado en el código ASM. Claro, son pocas, pero no dejan de ser importantes. Vamos entonces, en este momento, a desarrollar la sesión de hoy y vamos a ir a la página 126. Esta es una sesión que abarca la parte inicial del artículo 3. Este es el artículo que dicta las políticas, el código de calderas y los institutos de expresión de ASME, libro 9, para calificar soldadores, tiendase por soldadores, hombres o mujeres que usan procesos manuales y sinatomáticos. El término operador implica hombre o mujer que opera una máquina, sea de forma mecánica o automática. Si es automática, el hombre operador o la mujer operador tiene que hacer los parámetros, configurarla, encenderla, apagarla, calcularla, operarla. Lo propio para los procesos mecánicos. Así que bienvenido, vamos a ver un poco de información en esta noche. Artículo 3. Estamos en la edición 2019. ¿Por qué? Porque no ha habido intervenciones. Esta información se mantiene hasta la edición 2023. Recuerda que esta edición está vigente hasta el próximo año, julio, primero de julio de 2025. Es en ahí, estará de forma mandatoria la edición 2025. Así que las personas que en este momento todavía están interesados en pedir competencias, actualizarse, nosotros les recomendamos el curso de actualización, libro 9 de ASME, edición 2021. Bien, el QW 302, bueno, nosotros tenemos notas traducidas al español. Estas notas son solamente para estudio. No recomendamos que usen nuestras traducciones para proyectos. Son traducciones acondicionadas, adaptadas, modadas para estudio. Sin embargo, nosotros cuidamos mucho no alterar el espíritu del código. ¿Sí? Algunas palabras, nos ayudamos para que tenga un poco más de comprensión, pero si ustedes quieren explicar que la traducción es o no es apropiada, ahí tienen la traducción en inglés y nos pueden también someter a escultivo. Bien, damos la bienvenida. Tenemos aquí presente a cuatro personas. Bienvenidos. Estoy transmitiendo desde Bolivia. Bien, ya sabemos que la calificación de los soldadores puede ser por dos medios. Los ensayos mecánicos o destructivos, en este caso, y también dos únicos métodos de examinación no destructivo. El código ASME sección 9 permite calificar soldadores y operadores utilizando solamente dos métodos de examinación no destructivo, pero de capacidad volumétrica, la radiografía y el ultrasonido. En relación a la radiografía, está la convencional, está la radiografía computarizada. En relación al ultrasonido, sabemos que hay varias variables. Está el convencional, está el FD, Pfizer-Ray, ASCAP, ASCAP, bueno, seguirán apareciendo mejores tecnologías. En relación a la tecnología, que quede claro que este código de referencias no promueve tecnologías, porque si promueve tecnologías, promueve marcas. Si promueve marcas, promueve modelos. Entonces, no es la intención del código, en relación a las examinaciones no destructivas, la radiografía y la sonido, a hablar de tecnología. Ya eso quedará en consenso de la empresa cliente, que provee el servicio, etc. Si ellos consensúan que se use una tecnología implícita en alguno de los dos métodos de examinación, ningún problema lo pueden hacer. Pero el código no promueve tecnología. Entonces, a los soldadores y operadores se les califica con radiografía y con pruebas mecánicas. Las pruebas mecánicas se soldan en cupones de prueba y se llevan a laboratorios y se hace la examinación. La calificación de soldador y operador, medio, no destructivo, radiografía, ultrasonido, se suelda directamente en una soldadura de producción, campo. Directamente va a soldar una pieza que está aplicada, preparada, campo. Las examinaciones no destructivas para calificar soldador y operador no usan pruebas mecánicas destructivas. Por lo tanto, no se califican cupones de prueba en laboratorios a través de los métodos no destructivos y señalados. Solamente se usa radiografía y ultrasonido en uniones de producción, en campo. ¿Ok? Bueno, eso ya lo hemos visto en las sesiones. ¿Cómo se califica un soldador? Bueno, no es mecánico. De eso va a hablar QW 302. Y lo que dice QW desarrollo está en QW 302. Pruebas mecánicas. Entiéndase por pruebas destructivas. Bueno, excepto, dice el código, excepto, se puede especificar para procesos especiales de QW 380. El tipo y número de las muestras de pruebas que se necesitan para la prueba mecánica deben estar de acuerdo con el QW 452. Lo primero que suele reducir es que el código aquí, en el QW 302, va a dejar de lado o va a dejar por separado los procesos especiales. ¿Cuáles son esos procesos especiales? En realidad, lo que son, son aplicaciones con cualquier proceso de soldadura, manual, sistemático, mecánico, automático, donde aplican un revestimiento de soldadura para proteger los metales bases, que van a tener contacto directo con superficies o ambientes corrosivos, o también van a tener contacto o van a ser sometidos a esfuerzos de abrasión o de impacto o de desgaste. Entonces, los procesos especiales que se especifican en QW 380, aquí en el artículo 3, aquí van a quedar fuera porque de eso no va a tratar. Sin embargo, si hay curiosidad por querer saber cuáles son esos procesos especiales, aquí en nuestro material de estudio hemos añadido esos procesos. Los procesos especiales empiezan a definirse en QW 380 y tiene que ver con 181, aplicación de revestimiento de metal de soldadura resistente a producir. El 382, revestimiento de metal de soldadura duro para el resistente al desgaste, entiéndase por hard facing o soldaduras de cara dura que sería la traducción. 383, aplicación de unión de materiales CLAT o revestimientos aplicados. Entiéndase por CLAT, bueno, láminas de placas, de chapas que se adhieren al material base y se unen a través de soldaduras de tapón, pero también podrían ser las soldaduras propias siendo aplicadas a través de técnicas de tempered bead o con la técnica de mantequillado, entiéndase por battery, bless. Todos estos son procesos especiales. Repito, no que sean procesos de soldadura especiales, hablamos de los procesos como SMAO, HEMAO, etcétera. Estas soldaduras de revestimiento se pueden aplicar con cualquiera de los procesos listados en el Código de Calderas y Recipios de Selección, AVE, Selección 9, Artículo 2. Así que no es tanto el proceso lo que es especial, sino la aplicación de la sección. Bien, saliendo de lo que son procesos especiales, pruebas mecánicas que están aquí, tienen que cumplir con QW U-452. ¿Qué dice QW-452? Habla de muestras, tablas, para los límites de espesores, para especímenes de prueba, para calificación de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la calificación del soldador, en este caso, el soldador se califica como una tasa de aportación con el proceso que suele. Esa tasa de aportación está regulada. Ya esto lo hemos visto en la edición, sección 9, artículo 2, artículo 1. Bueno, ¿qué es lo que dice el código? Que se califican espesores de metales base y también se califican espesores de soldadura depositada. Por lo general, la lógica es que el espesor de la soldadura depositada es el espesor del metal base calificado. En donde se retira el sobreespesor de pared, en este caso se retira la parte convexa de la superficie o el refuerzo de la soldadura y también se retira en la parte interna, lo que conocemos como penetración. Lo que pasa es que para hacer las pruebas destructivas de flexión, de cara, de iz, lado, se tiene que amolar, se tiene que retirar el refuerzo de la soldadura. Algunos lo conocen como la sobremonta, es un término no estandarizado por año 9, pero lo uso para que podamos tener referencia de lo que pasa. Y también se retira, se amola, se quita, se extirpa el espesimen que se va a ensayar. La penetración de la raíz, que por lo general es 3 milímetros, 2.5, va a depender del procedimiento de soldadura porque no todos los materiales base, el código ASME, el código construcción pide que sea esa penetración. Hay materiales que son muy duros, hay materiales que están bonificados, por lo tanto la penetración en algunos materiales no debe exceder un centímetro o 0.5. Pero el QW-452 califica espesores de metales base y también en el caso del soldador, él se califica con un volumen de soldadura depositado. ¿Sí? Y ese volumen de soldadura depositado obedece a los parámetros del proceso de soldadura que le está soldando, en donde el código no permite que se deposite un volumen más allá de 13 milímetros. O sea, este es un tema que ya lo hemos desarrollado, los interesados pueden solicitar, algunos vídeos podemos nosotros darles en forma, en modo de cortesía. ¿No? Entonces, el soldador se califica como un proceso en específico y está regulado la tasa de volumen que puede depositar. El factor de rango es que el código le permite depositar dos veces el espesor de soldadura depositada. Si él califica con un proceso 3 milímetros de soldadura depositada, el código le permite, con ese mismo parámetro de su proceso, le permite soldar 6 milímetros. Lo mismo aplica para el material base. Se califica un procedimiento de soldadura con un material de espesor de 3 milímetros, sin alterar los parámetros, ese procedimiento permite soldar un espesor de 6 milímetros, dos veces. Pero no es lo mismo en todos los espesores. Ya eso lo hemos visto en la sección 2. Bueno, soldaduras de ranura. Estas son soldaduras que pueden tener diferentes configuraciones. Básicamente, tienen un chaflán. Tienen una ranura, tenemos un chaflán. Sí, enviamos saludos a Perú. Saludos, Miguel. Saludos. Entonces, las ranuras pueden ser cuadradas, en P, en X, en J, en K. Hay una serie de diseños de unión en relación a la ranura, o al bisep. Europa lo conoce como chaflán. ¿Ya? Entonces, soldaduras de ranura, de eso va a hablar. ¿Qué pide el código? En el artículo 3, para calificar un soldado. Bueno, las muestras de prueba, entiéndanse por especímenes. Una cosa es el cupón de prueba, estado sólido, y luego cuando se hacen las pruebas, se van a extirpar especímenes. Entonces, las muestras de prueba, entiéndanse, de unión, por soldadura, usando puntas de tipo de ranura, se eliminarán los ítems excedentes, ya lo hemos dicho, de manera similar a la que se muestra en la figura QW 463.2A y la figura QW 463.2G. O sea, son varias tablas. Va desde la 463.2A hasta la 463.2G. ¿Sí? ¿Qué? Bien, esto en relación a ranuras, soldaduras en ranura, para calificar soldadores. Luego vamos a ir a la tabla, para poder esto, enriquecer esta parte del artículo 3. Soldaduras de filete. Bien, vamos a calificar soldadores o operadores sin soldaduras de filete. ¿Qué dice el código del artículo 3? Las muestras de ensayo, entiéndanse los especímenes, de soldaduras usando junta tipo filete, se retirarán los paréntesis ítems excedentes, de manera similar a la que se muestra en las figuras QW 462.4 y AAQW 464D. Y pide que veamos la figura QW 463.2H. Por lo tanto, todas las pruebas mecánicas deberán cumplir los requisitos prescritos en el artículo 1, que son el QW 160 o el QW 180, según corre. Bien, vamos ahora a ver estas tablas que muestran los requerimientos del artículo 3 para extirpar o preparar o acondicionar los especímenes que vamos a destruir a través de pruebas mecánicas para definir la sanidad de la soldadura depositada por un soldado. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a ver algunas tablas en este momento y de esa manera vamos a entender un poco lo que esta parte, UW 302.1, manifiesta. Como les dije, esta herramienta, la que vamos a usar en este momento, lamentablemente en la edición de 2021, la tecnología de soldadura no lo incluyó, pero hubo un reclamo y para la edición de 2023 se volvió a restituir esta herramienta, que es lo siguiente. Llevamos el cursor, hacemos un clic donde dice figura QW 160.2A y automáticamente el código nos va a llevar a esa página. Bien, hemos venido desde la página 126 a la página 270. Este es el artículo 4. Este artículo desarrolla lo que el artículo 2 y el artículo 3 cita literalmente, porque en esos artículos no están las figuras, no están las tablas. Las figuras y las tablas están en el artículo 4, pero esos artículos 2 y 3 citan. Bien, aquí tenemos la figura QW 463.2A, abajo está la figura 463.2B y este dibujo que tenemos aquí está representando básicamente en la parte de abajo, un dibujo mecánico, una junta a tope. Esta junta a tope, en este caso, la figura muestra una placa, unas chapas, ¿no? Y estas chapas tienen ya un espesor calificado. Es decir, si se va a soldar un cupón de prueba de este espesor, haciendo memoria a lo que decía el artículo 2, pueden participar de dos o tres soldadores. Dos o tres soldadores o cuatro soldadores pueden calificarse en una chapa de estas características, este espesor, con diferentes procesos. Cada soldador depositará un volumen de soldadura en este cupón de prueba y al final, si este cupón de prueba, cortando los especímenes, pasan las pruebas mecánicas, esos tres o cuatro soldadores quedan calificados simultáneamente. Sin embargo, lo que el código dice es que si alguno de esos soldadores falla, ya sea en la etapa de la raíz o en el primer relleno, tercer relleno o lo que fuere, falla, todos fallan. Entonces, esta figura lo que muestra es lo siguiente. Esta figura habla acerca de placas. Espesor inferior a 19 milímetros o tres cuartos de pulgar. Calificación de rendimiento. O sea, es una placa por debajo de los tres cuartos de pulgar. Pero el código permite que se califiquen dos, tres o cuatro soldadores con dos, tres o cuatro procesos diferentes en donde simultáneamente puedes calificar cuatro personas. El único riesgo, el único riesgo es que si uno falla, falla. Bien, ¿qué muestra esta figura? Esta figura, en este caso, no nos da la longitud de la placa. Aquí, pero literalmente sí está desarrollado en el artículo 2, que es el artículo para calificar procedimientos, y tampoco nos da el ancho, es decir, de cada especímenes. Pero nosotros sabemos aquí entre nos que el ancho es de seis pulgadas. ¿Cuáles son las recomendaciones que dio el QW302.1? Dijo que se tenían que habilitar y descartar según la figura que estamos viendo. Bien, se ha soldado este cupón de prueba. Vamos a hacer la idea que el pase raíz fue con SMAO. Luego hubo un segundo pase con SMAO. Luego con un soldador. Luego vino otro soldador y dio el tercer relleno con Fluxcore, con FAKAO, hasta que lo terminó. En este cupón participaron dos soldadores con dos procesos diferentes. O también puede ser el caso, un solo soldador hizo la raíz con SMAO y cambió de proceso y lo terminó con FAKAO. Y bueno, cual fuera el caso. Estamos citando ya, o estamos parafraseando lo que otras partes del artículo dice. ¿Qué hay que descartar? Hay que descartar esta parte. Esta parte no se va a ensayar. ¿Cuál es el ancho? Puede ser una pulgada o dos pulgadas. El código literalmente ya lo dijo, el artículo 2. Ya eso será para verlo en otra ocasión. Ya estamos en la pulgada. Los que tengan curiosidad, pueden escribirnos. Sí, sin pena. Se comunican con nosotros y podemos inclusive hasta negociar un precio para que lleguen su curso y se puedan capacitar. Se descartan dos partes. Arriba y abajo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué descartan? Bueno, el criterio aquí es que al inicio, la soldadura que puede ser, vamos a suponer que esta soldadura se ha soldado en vertical. ¿Sí? Vamos a poner que ha sido en vertical descendente o si no ascendente, no importa. Pero en el inicio de la soldadura, ya sea descendente, aquí en el inicio del arco eléctrico suelen haber defectos o discontinuidades. Esta es una junta a tope. No hay backing. ¿Ok? Porque si fuese backing, aquí lo voy a ampliar. Los que entienden esto ya van a poderlo distinguir. Cuando es una junta con respaldo metálico o una junta sin respaldo, pero es un respaldo de soldadura, no hay talón. No existe el talón. ¿Cuál es la función del talón? La función del talón, según ASME, en el libro o manual de tecnología de soldadura, ellos dicen que el talón es un retardante del arco eléctrico. En el momento en que el soldador hace arco, tiene que romper el talón y cuando rompe el talón, entiéndase por romper, diluir el talón, junto con el metal de aporte que está utilizando, él forma un baño de fusión. Y ese baño de fusión, una vez que se ha formado, el soldador tiene que tener la capacidad de empezar a hacer una costura. Entonces, en este tipo de unión, a tope, no, es decir, hay talón. Y el talón, por lo general, bajo el criterio de ASME 9, no debe ser más de 3.000. Entonces, aquí no hay backing. Entonces, se comprende el criterio de que hay que descartar donde empieza y donde termina, porque en esas partes, sí o sí, hay discontinuidades, hay indicaciones, hay defectos. Entonces, se descarta. ¿Qué es lo que se rescata? Se rescata un específico aquí para hacerle la prueba destructiva de flexión de raíz y se rescata otro especímen para hacer la prueba destructiva de flexión de cara. Entonces, de esta manera, viendo este dibujo, estamos contemplando lo que literalmente, en palabras, cita el QW 302.1 aquí en el artículo 3. Está aquí. Hemos visto esta figura. La otra figura, bueno, es QW 463.2 G. Es decir, pasamos la figura A, B, C, D, E, F, G. Lo cual, ya esto se ha visto en el episodio anterior. Sin embargo, podemos ver qué dice la figura QW 463.2 G. Hacemos clic allí y nos vamos a la página 273 y tenemos el siguiente dibujo, lo cual parece una locura, pero no lo es. Esto es un tubo, un pipe, ¿ok? Y este tubo se ha soldado en posición. La posición que aquí se ha usado para soldar es 5G, es decir, horizontal, ¿ok? Y también aquí tenemos en posición 2G. ¿Qué significa esto? Que con estas dos posiciones se puede calificar también un soldador. Si el soldador califica en 5G, está calificado para todas las posiciones. Eso es un tema que podemos debatir, pero ya eso lo hemos visto en las sesiones anteriores del artículo 2. Igual se puede calificar en 6G, pero esta figura tiene que ver con calificación en posición 5G, 2G. Parece una locura este dibujo, pero es sencillo de interpretar. Vamos a ver. Esta es la tabla o la figura Q1, U1, 163.2G y muestra la calificación del rendimiento, entiéndase por la palabra rendimiento, habilidad, del soldador. ¿Qué se entiende por rendimiento? Bueno, habilidad. ¿Y qué se entiende por habilidad? Actitud. La prueba de calificación del soldador, que no es un novato, ya es una persona que ha llevado cursos o ha especializado su técnica, lo que hace la prueba de habilidad o de rendimiento es probar la actitud del soldador. ¿Por qué la actitud? Bueno, voy a hacer un comentario libre. Cuando una persona que aspira a ser soldador calificado, es su aspiración, es su pretensión, hace que se inscribe en un centro tecnológico o en aquellas escuelas ya famosas de ex soldadores o soldadores que han hecho su emprendimiento. Entonces, la persona que quiere calificarse en un proceso y satisfacer un código y participar en megaproyectos o en proyectos o estar en las ligas mayores, ¿qué hace? Lleva un curso. En ese curso le enseña, lo adiestran, lo capacitan, él desarrolla su habilidad, su propia técnica y termina el curso o el ciclo. Algunas empresas concluyen su programa de formación calificándolo en un código en específico, otros no lo califican, otros simplemente le dan su certificado y él sale. Estoy pintando una escena, pero luego este soldador recién salido de una escuela ya con su habilidad todo el tiempo él ha estado acostumbrado y no se entienda mal lo que digo, simplemente es la realidad. Todos los días se ha encontrado con los compadres, con los amigos, su profesor o con el instructor, buena gente, bien chévere, todo bacán, magnífico. Pero cuando él va a dar una prueba base a un código, en este caso el código 9, él quiere participar en un megaproyecto en su país natal, líneas de gas, líneas de vapor, rocadera, no sé, cuando él vaya a dar su prueba de rendimiento, se va a topar primeramente con el CWI, se va a topar con el capataz, se va a topar con personas que están ahí en la empresa, ya un ambiente diferente y va a haber cierta presión, ¿cierto? Si es que no se presenta el gerente o el dueño de la empresa, ¿ok? Entonces este soldador tiene que pasar la prueba de rendimiento, su habilidad ya está definida, él ha salido de un centro tecnológico y es hábil de un soldado, ahora se le va a probar en un terreno diferente, pero no solamente la presión está en ese escenario donde está el CWI o el inspector ASME, encima llegó ahí de pasadita el inspector ACT nivel 3, una serie de escenarios que él no está acostumbrado, no solamente la presión que él va a recibir tiene por parte de estas personas, sino que ahora él tiene que soldar y demostrar que puede soldar usando un procedimiento de soldadura calificada y ese procedimiento de soldadura calificado le pone los parámetros, le dice qué amperaje, qué voltaje, qué posición, el espesor que tiene que depositar y una serie de requerimientos mandatorios que eso lo pone nervioso, los que son soldadores o han sido soldadores o los que están presentes aquí y han calificado soldadores saben que esto realmente es así, bien, bueno, he hecho un comentario abierto, calificación de rendimiento en tuberías de un diámetro en específico, de 6 pulgadas a 8 pulgadas, DN 150 o DN 200 ¿qué es DN? bueno, diámetro nominal ¿qué es NPS? diámetro también nominal del tubo aquí hemos nosotros incluido nuestras notas siempre incluimos un poco más de información para esto ¿qué representa este dibujo? bien, tenemos una tubería ahí está la tubería vista de plana de arriba ¿no? luego tenemos las posiciones todos sabemos que aquí está 4G todos sabemos que aquí está 3G todos sabemos que aquí está 1G es una junta de ranura se suelda primero antihorario o perdón sí, antihorario esta parte porque va de 4 a 1 y luego también se suelda de las 6 horas voy a decirlo así de 6 horas ¿cierto? arriba las manijas de reloj bueno giran de 12 a 6 pero no se suelda así se suelda de 6 a 12 ni tampoco se suelda de 12 a 6 pasando por 12 perdón 13 11 no se suelda todo antihorario ahora ¿qué pasa? para calificar este soldador se van a sacar de las 6 horas voy a pintarlo así 12 horas 6 horas fijo esta tubería está fijo no se ha rotado ¿de dónde se va a sacar especímenes? se va a sacar el especímenes exactamente entre 4G y 3G voy a pintar así justo en esa progresión de cambio de posición van a extraer un cupón no es ni 4 ni 3 está en término medio y esto tiene una razón ya se lo voy a explicar entonces a propósito esto está hecho ¿ya? hay una mala intención hay una buena intención en todo caso de ahí van a sacar entre 4 y 3G luego el soldador sigue soldando y luego le van a pedir que saque otro especímen entre 3G y 1G o sea en el punto medio ahí en una posición donde precisamente está cambiando la posición ¿sí? y lo propio al otro lado al otro lado piden más aquí le piden 1 vamos a poner que sea las 7 horas entre 4 todavía 4 tirando para 3G luego le piden otro a las 8 horas especímen ya prácticamente todavía entre 4 y 3 aquí le piden otro esto sería 10 horas le piden un especímen aquí ya aquí está subiendo ya a 1G esto sería 3 tirando para 1G y 1 cuarto especímen ya 1G prácticamente plano ¿sí? le piden para calificar este soldado 1 2 3 4 5 y 6 especímenes ¿por qué razón el código ASME 9 adrede o con buena o mala intención pide que se extraigan especímenes de esos es que lo que pasa que él empieza en 4G y precisamente en este cambio de posición él podría fallar él podría tener un inconveniente si el soldador no se posiciona correctamente y no voy a decir que todos tienen que ponerse en la misma posición al soldado no estoy hablando de la posición del ítem el tubo la forma la postura él cómo se pone cómo se ubica la rodilla está parado cuál es porque precisamente en esa área o en esa zona que está pintado en azul hay un cambio de posición y tengan por seguro que en ese cambio de posición él podría fallar entonces de una forma de alguna manera malintencionada o bienintencionada bueno malintencionada para el soldador y bienintencionada para nosotros que somos la empresa que queremos un soldador bueno ahí se va a extrema un específico a ver cómo le salió la soldadura en su raíz los siguientes pases precisamente entre 4 a 3 esa es la intención de la calificación de habilidad de soldado y bueno piden en este caso flexión de raíz aquí piden flexión de cara aquí piden flexión de raíz flexión de cara y fracción de raíz y de cara cuántas raíces piden para calificar un soldador en este diámetro de 6 a 8 pulgadas de raíz le pide 1 2 3 cuántas de cara piden 1 2 y 3 entonces eso es lo que pide el código ahora una recomendación si aquí hay inspectores o supervisores o soldadores que quieren incursionar en la inspectoría esta posición es fija está soldado en un soporte sea 5G aquí o 2G aquí señores antes de retirar el cupón de prueba marquen con un marcador metálico ustedes crean conveniente las zonas de donde tienen que sacar los especímenes no vaya a ser que saquen de posición el tubo cuando ya lo lleven a la mesa no sepan de dónde sacar estos especímenes entonces esta es la figura QW 463.2 G ¿sí? volvemos a la página 126 si si hay preguntas o alguien tiene alguna inquietud o apreciación no tengan pena esta es una sesión libre con el permiso del ingeniero Brian Solís porque le están llevando este curso si alguien tiene una pregunta lo pueden formular hoy vamos a desarrollar solamente una hora si no hay preguntas continuamos desarrollando la página 126 ok entonces consideramos aquí en ictus que no hay preguntas esto ha quedado claro o en todo caso se ha entendido la lógica detrás de la calificación de un soldado bien ahora vamos a ver el otro tema que habíamos dicho empezándolo más a esta sesión que se pueden calificar soldadores en soldaduras de producción y el método de examinación para calificar su habilidad no es mecánico es no destructivo los únicos dos métodos de examinación no destructivas destructivos son radiografía y ultrasonido aquí en el QW 302.2 se va a calificar un operador un soldador con radiografía o ultrasonido ahora la pregunta podría ser ¿y por qué? ¿y en qué casos? ¿y quién define esto? ¿o quién lo autoriza? ¿y por qué así? ¿y por qué no? bueno eso es un tema ya que se tiene que consensuar en el departamento de camino razones pueden ser muchas una de ellas por ejemplo puede ser que el proyecto está en un lugar remoto hablemos la selva peruana o el trópico boliviano y bueno esto en el proyecto no han montado un laboratorio para hacer los exámenes destructivos a los soldadores la ciudad más próxima del proyecto la ciudad más próxima está a nueve horas vamos a simular un caso podría ser una de las razones pueden haber otras también las cuales pueden evaluar el dueño el inspector asme el inspector autorizado bueno eso es un tema ya muy particular solo estoy poniendo un ejemplo entonces para llevar los especímenes de pruebas soldados en el taller a la ciudad que es un viaje de nueve horas y encima esperar hacer fila hacer cola porque ese laboratorio también tiene otros clientes y se pinta un escenario de tiempo de gastos de viático gente de vuelta hoteles de habitación qué sé yo entonces salen más a cuenta calificar soldadores en campo directamente la pieza que se va a unir ya la estructura o la tubería y calificarlos por método no destructivo que es mucho más verse entonces esa puede ser una de las razones no estoy diciendo que es la una pueden haber otras ¿cómo es este este caso? ¿cómo lo transmite el código arme 9 grados? lo vamos a ver a continuación cuando el soldador o el operador de soldadura estará calificado por ensayo no destructivo va a estar está calificado por ensayo no destructivo según está permitido en QW 304 para el soldador y QW 305 para los que operan un proceso de soldadura la longitud máxima del cupón o cupones a examinar será de 6 pulgadas 150 milímetros e incluirá la totalidad de la circunferencia de soldadura para tuberías excepto para el diámetro pequeño del tubo o tubi este diámetro pequeño de acuerdo al código bajo sección 9 es una tubería de 2 7 octavos de diámetro no importa el espesor de ahí para abajo ya es un tubo de pequeño diámetro de ahí para arriba ya es un tubo ok ahora si ese es el caso cupones múltiples del mismo diámetro puede ser requerido porque hay un número de especímenes que tenemos que sacar ya hemos visto son un total como de 8 9 especímenes entonces si el caso citando la figura QW 467.2G vimos que sacaron 3 raíz 3 de cara ese era un NPS de 6 pulgadas a 8 de ahí para abajo bueno luego vamos a ver cuáles son los requisitos pero aquí está diciendo que si el caso es tubería se tiene que soldar toda la circunferencia porque en el caso de placas es diferente el requerimiento si es una placa una estructura el cuerpo de un tanque o de un recipiente la soldadura longitudinal o circunferencial puede ser también un perímetro de 20 metros pero para calificar un soldador con método no instructivo la longitud que tiene que soldar no va más de un metro o sea ese es otro caso acá estamos viendo el tema de tubería pero si el tubo es pequeño bueno diferentes cupones múltiples se tienen que soldar para poder extraer ¿no es cierto? los especímenes en este caso cuando es un tubo pequeño el número que se necesita para calificar un soldador de diámetro pequeño no debe ser más de 4 cupones de prueba soldados consecutivamente es decir para calificar un soldador de tubo pequeño se pide no más de 4 especímenes vamos a suponer que el diámetro sea una pulgada bueno de una pulgada no van a salir pues los 4 especímenes entonces lo que el código dice en este caso el soldador tiene que soldar no más de 4 cupones no dice especímenes de pruebas realizados pero lo tiene que soldar uno tras otro consecutivamente no que suelda uno en este momento luego se toma un break y luego regresa no ahí están esperándole o esperándolo los 4 cupones y los tiene que soldar consecutivamente la técnica de examen y los criterios de aceptación en este caso deben cumplir el QW 191 que es el artículo 1 bien vamos a ir en este momento al QW 304 304 y vamos a ver lo que se relaciona con soldadores es decir los que usan proceso manual y semiautomático si estos son los criterios el QW 304 no lo vamos a ver todos y el QW 305 aquí para los operadores si para los operadores bueno esta es una sesión libre estamos compartiendo porque queremos animarte a que te actualices y te capacites en caso lo es conveniente en la última edición del artículo dice que los criterios de examinación deben estar de acuerdo aquí con el artículo 1 ¿qué criterio? bueno vamos a ver el artículo 1 en QW 191 porque aquí en el artículo 1 están los criterios para las otras examinaciones ¿cuáles son esas otras? los ensayos no destructivos de capacidad volumente por lo tanto los criterios de aceptación para un soldador un operador están aquí en el artículo 190 es el artículo 1 ¿por qué 1? bueno el QW 100 es el artículo 1 el QW 2 es 200 es el artículo 2 ¿sí? el QW 300 es el artículo 3 el 400 es el artículo 4 el 500 es el artículo 5 y el 600 es el artículo 6 entonces en este artículo están los criterios de aceptación para calificar a un soldador con método radiográfico todo esto indicaciones lineales indicaciones redondeadas están porque la calidad es medible aquí están los criterios que se deben conseguir incluso para radiografías el mismo código ASME 9 trae una simulación de soldadores de una longitud de 6 pulgadas porque eso es lo que pide con ciertas características porosas permitidas por el común ¿qué quiere decir? que en un film radiográfico esta cantidad de poros está permitido aunque no lo creas pero tiene que cumplir ciertas características distancias entre ellos vamos a suponer que tiramos un spot y nos salen dos poros así igualito a esta distancia se mide el diámetro de la indicación redondeada y la distancia entre ellos ¿ok? pero básicamente esta figura que es una figura a escala real a 6 pulgadas muestra los poros que pueden cambiar ahora estos poros están relacionados también con el espesor el material base en este caso esta es la cantidad típica y tamaño permitido en 6 pulgadas de longitud de soldadura pero solamente en espesores que van de 3 milímetros a 6 milímetros de grosor está hablando de la chapa ¿no es cierto? y estas son estas son tablas y los criterios para ultrasonido están aquí en QW191.2 y igual está especificado todo lo que el inspector de soldadura o supervisor de soldadura y como no soldador también para que no se sienta que lo están timando o le están queriendo sabotear debe conocer se desarrolla desde el QW191.2 pasando por el QW191.2.1 y concluye en el QW191.2 bien